Las protestas masivas contra una reforma tributaria en Colombia dejaron al menos 17 muertos y 800 heridos. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía perdieron la vida en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. El hijo de la madre, con pensión miserable y un tercio del sueldo mínimo, nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mi siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca el almuerzo. Hoy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vendía aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Por un país con corrupción Por un futuro pa´ los niños por una vejez digna, por unos impuestos justos, por un buen sistema de salud, por las mismas del conflicto armado, por los líderes asesinados, por los indígenas marginados. La marcha se vivió en más agente de todas las razas, y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONG se acusan a la policía de disparar contra civiles. Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de diferencias de la FARC y del ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos para todos. Era como sus hijos se matan a las patadas, soy el que salió de casa con bendición de mamá, y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a atribillar, y le tocó ayer en la marcha desfilar como un esmag. Presionado por las manifestaciones, el presidente Iván Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y por considerarla inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia, el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto a la renta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy mamá primera línea y realmente lo que pasa en el portal es la violación de derechos, nos están vulnerando nuestros derechos a la vida, sobre todo. La primera línea fue creada para defender al pueblo, para defender a los marchantes. Lo que se considera como organización de primera línea está dividida en tres sublíneas. En la primera están los que aguantan el chorro de agua, los que mantienen al ESMAD, en la segunda están los que contraatacan el grupo de choque directamente y en la tercera están más derechos humanos y primeros auxilios. Esa gente está para ayudar tanto al pueblo como ayudar a la gente que está en ese momento combatiendo. Porque si la fuerza pública, que es para el público, para el pueblo en general, no los va a proteger, entonces la primera línea es quien debe proteger al pueblo. Pero obviamente van a haber momentos donde nosotros tendremos que atacar para mantenerlos a rayos y no se nos van a venir encima. Nosotros solamente lo único que hacemos es defender y resistir. Que nosotros no vamos a atacar al pueblo porque es que al final de cuentas la policía también es pueblo. Ellos también tienen familia, hijos, madre, todos los están esperando. Pues yo tengo 24 años y pues creo que hago parte de una generación de cambio. Gracias Barranquilla. Aquí caminamos sobre una P. Esta pasarela tiene forma de P. ¿Por qué? Es P de paz. Sí, es P de petro. Sí, es P de petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Pueblo. Lo único que puede cambiar la historia de Colombia es el pueblo. No. Es P de la tarde. Gracias Barranquilla. Esta pregunta, Vicky Echazade, primero empieza por religión, es pecado. Digamos, nosotros en la constitución del 91 dijimos, dijimos, hay libertad de libertad. Nadie puede ser perseguido por la libertad. Nadie. El pastor Sahade en su creencia es profunda y absolutamente respetable desde un gobierno de pacto histórico y el musulmán y el judío y el católico, etc. Nosotros creemos que hay un Estado laico, no es una teocracia. Las personas tienen una pluralidad de creencias, pero el Estado tiene que ser laico, precisamente para que las creencias se puedan respetar en el país. Dos. Yo, personalmente, provengo de una educación pública en un colegio de bachillerato, pero de religiosos católicos. Y ahí aprendí y he leído la Biblia en nuestro templo, el apocalipsis y el cantado de los cantantes. Dicen, cuando uso pasajes de la Biblia en mis discursos, dicen que soy un mesiánico. Hay uno, hay uno que me parece hermosísimo. Jesús amó a una mujer trabajadora sexual que iba a ser latigada por los hombres. Pobre. Por eso era trabajadora sexual. Ese mensaje de amor era para expresar un mensaje de amor a la humanidad, que comienza por lo más excluido en ese momento. La mujer, pobre, trabajadora sexual. Preferencia, opción, preferencial por los pobres y, en este caso, por la hombre. Y se vuelve una figura central en la religión católica.